hola hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien yo he hecho esta pedazo de casa que tenía mucha cara de enseñarte y básicamente la hice porque vi un tweet que me inspiró muchísimo a hacer una casa así entre rocas en la foto en concreto se ve también una piscina pero a mí me apetecía utilizar unas cascadas que sé que estaban en el modo depuración de días de universidad si has visto algunos vídeos míos sabrás que soy muy fan de los elementos acuáticos del juego me encanta que haya fuentes y ver el agua y todo eso entonces dije bueno vamos a darle una oportunidad e incorporar esos dos elementos en la casa entonces así se vería en el modo vivir tenemos la cascada cayendo hay burbujas por aquí por allá una cueva aquí hay un estanque funcional y no sé la verdad que me gustó un montón hacer esta casa esta sería la parte de atrás también tiene fuentes y piedras y una terracita muy bonita obviamente el techo de la casa tenía que tener fuentes y aquí hay una pequeña terraza con unas tumbonas unas mesas sillas y una barbacoa te recomiendo que si te apetece descargártelo vayas explorando y viendo porque hay muchos detallitos como las luces estas raras por aquí puse pececitos también vamos a decorar el interior y la gran estrella de la casa es el pack de accesorios nuevos de chef en casa que tengo muchas ganas de probarlo por fin después de unos cuantos años volvemos a tener packs de accesorios y te lo quiero enseñar porque creo que los muebles son súper bonitos o sea modernos actualizados que se mezclan muy bien entre sí con unos colores muy bonitos y no sé creo que dentro del modernismo podemos utilizarlo de muchas distintas maneras me gusta un montón que no tenga la típica lengüeta estaba aquí detrás esto me tiene hablando sola desde que salió el trailer que son los nuevos mini electrodomésticos como la exprimidora un nuevo lavaplatos que va aquí medio escondido en la encimera y me parece que queda súper original y por supuesto el horno de pizza que lo vamos a poner si así que lo voy a usar un montón porque la pizza es una de mis comidas favoritas y me hace ilusión que los sims se la puedan hacer en su casa tenemos este nuevo fregadero que está muy chulo con un montón de detalles me gustan un montón estos objetos que le dan realismo al juego siento que hacía falta especieros buenos ya que los que había en el juego no me terminaban de convencer este libro de recetas creo que es funcional tipo que si lo pulsas tus sims pueden cocinar esta báscula un juego de cuchillos nuevo por favor gracias menos mal la verdad estaba cansada de usar siempre el mismo tenemos también esta baldosa nueva que podemos poner en la cocina y que me re que te encanta me parece con una textura súper bonita que igual queda guay también en la terraza así blanquita y como estoy grabando esto recién salido el pack a lo mejor no queda luz solar para cuando acabe así que si me voy a desaparecer de la pantalla ya sabes por qué para que no se vea tanto el cambio de la madera a la baldosa creo que voy a poner unas plataformas simplemente por darle un toque y que no se vea tan raro el cambio aunque quizás esta me mola más de papel de pared tenemos este nuevo que bastante divertido y que podríamos poner a lo mejor como pared de acento atrás viene con varios recolores pero creo que voy a añadir este ahora para las encimeras me gusta el amarillo el gris este está guapísimo para hacer una cocina de lujo moderna creo que este con el nuevo kit de lujo quedaría muy guay combinado el rosa podría estar bien para la casa el cremita nunca falla y no sé igual podemos tirar por el amarillo y combinarlo un poco con elementos de el pack de interiorismo que tienen un tono de amarillo muy bonito creo que igual el rosa me gusta un poquito más para esta casa me gusta mucho como las distintas campanas se pueden disimular bastante bien dentro del mueblito este yo creo que en este hueco podemos poner la nevera y me gusta cómo queda con este tono gris y yo aprecio mucho que vengan con distintos detalles decorativos cada uno de los armarios que no sean todos iguales como por ejemplo este de interiorismo que simplemente es así plano aunque en algunas casas quede bien yo sí del equipo de la depuración y del detalle así que se agradece pues no sabía que venía estos objetos me llevado una súper grata sorpresa me encanta también viene con las estanterías vacías por si les quieres añadir tú algo más así se estaría viendo en la cocina de momento aún nos quedan algunos detalles como por ejemplo el lavavajillas que lo puedo poner aquí muy cerquita de la cocina y que tiene unos recolores bellísimos justo al lado ponemos el fregadero y así tenemos pues el triángulo del que te hablé en el vídeo de se muda no se queda en la primera parte no fregadero lavavajillas cocina y nevera y aquí medio abierto como si estuvieran guardando las cosas recién lavadas sí o sí al lado de la cocina tengo que poner estos cuchillos que son súper elegantes pero no me pega ninguna madera de las que trae para aprovechar el espacio podemos poner la báscula aquí le voy a poner el recolor azul para que pegue con los ladrillos del fondo y además me gusta que tenga diferentes colores la elaboración que tiene en la estantería vamos a poner unos platos traemos también el naranja amarillo y verde de la pared encima ponemos el especiero que me encanta la verdad tenemos varias cosas para decorar como esto de hacer pizza y esto de hacer postres entonces podemos poner a lo mejor lo de las pizzas en la esquina esta y el horno justo al lado con este libro de recetas que tiene justo una foto de pizza y luego en esta esquinita la gofrera la procesadora y los detallitos decorativos de dulces que son mermeladas cremas y así muy lindo no quiero dejarme nada sin ver y acabo de descubrir este escurridor que aunque está muy guay no tiene mucho sentido aquí y no sé si aquí debajo de la campana esta estantería colgante que es un concepto súper original que nunca había visto en los sims y que encima tiene luz da una luz un poco rara la verdad lo que voy a hacer es apagarla directamente y poner mis luces de confianza que son estas creo que el juego se ve mucho mejor con ellas y así podemos apreciar este objeto que está súper chulo para terminar con este huequito vamos a poner una isla la voy a utilizar en color crema aunque bueno podemos darle un toque con el color azul pues estoy viendo que aquí el libro es azul aquí hay azul algunos toques decorativos son de ese color este papel de pared combina más y si yo creo que lo vamos a hacer así no viene con taburetes para la isla pero bueno podemos poner esto del juego básico y no sé qué opinas tú de la cocina pero a mí me ha gustado bastante creo que está súper bonita súper actualizada con un par de cosas ya tiene bastante detalles de decoración y lo mejor de todo es que no sólo estético sino funcional porque tenemos nuevos electrodomésticos y por lo menos hay algo más interesante que hacer en la cocina y para terminar esta zona de aquí hice un pequeño comedor con unas cuantas sillas quise poner esta en una esquina como la típica silla que tienes por si alguien más se viene a comer con estas plantitas por detrás ha sido un poco desgastada y un salero pimentero y servilletas aquí se vería desde la otra perspectiva y yo creo que está bastante bonito no sé qué opinas tú si te está gustando que bueno acabo de ver que se puede cambiar el color del electrodoméstico este también y así espera mucho más por cierto te enseño súper rápido el baño lo hice muy sencillo con una ducha separada por una ventana quise hacer como una especie de mampara un retrete dos lavamanos y si lo ves desde fuera tiene una cortina que tapa la puerta del baño que es de cristal tiene este espejo tan bonito y bueno ya que estamos te enseño un poco más de cerca la terraza con las plantas la papelera las luces antes de pasar a hacer el salón quiero hacer el dormitorio porque vi una foto de twitter también que me inspiró un montón que sería esta de house born creo que es hermosísima y quiero intentar replicarla un poco en los sims esta es la cama de interiorismo creo que se parece bastante a la de la imagen y que podemos intentar poner en los pies de la cama la estantería del rincón de lectura un poco más pequeñita y no sé si se ve un poco raro así pero es que al hacer las pequeñitas se siguen pegando unas a las otras no queda exactamente igual pero no me disgusta como en mesitas de noche nos pueden servir estas de interiorismo también y ahora voy a buscar en la galería algún cuadro bonito estoy buscando en mi creadora de arte de pared favorita algo este me gustó bastante y es enorme pero no me disgusta así tapamos un poco la parte de esta azulita y se ve solo los tonos cálidos creo que a la fibra de la habitación le pega mucho estas plantas y me gusta cómo se ven las cortinas de lujo moderno nunca me había fijado pero esta mesa de año high tiene recolores escondidos que son súper bonitos y estoy pensando que capaz pongo el ordenador por aquí para poner más estanterías de este lado como estas de creciendo en familia que son también curvas y no sé capaz este sofá para acostarse a leer y aunque la idea guay creo que está demasiado pegado pero podemos ponerle este sofá orejero en tono gris así combinamos la colcha con la silla me pega mucho esta alfombra de loft industrial queda siendo súper amorosa y como creo que el naranja es muy fuerte igual está queda mejor o incluso esta no me disgusta y casi siempre uso más el tono cálido estoy agregando más plantas por aquí y por allá y por último algunos cachivaches aquí en el escritorio me acabo de acordar que me falta algo para guardar la ropa así que igual quito esta mesita de noche y pongo la cómoda con unas cajitas para que no se vean las plantas de detrás este sería un lado del dormitorio y este sería el otro lado y lo último que nos queda es hacer aquí el salón pero como está muy oscuro me voy a despedir de la cámara y voy a seguir grabando sin ella porque me siento rara así viéndome tan oscura imagínate vivir en esta casa asomarte al salón y tener estas vistas desde la ventana con las piedras el sol la burbujas la cascada vamos a poner esta tele del juego básico creo que con el pack de cocina como ya te dije el pack de lujo moderno y el interiorismo son los que mejor quedan así que lo voy a utilizar para darle los últimos toques a la casa podemos poner en el estudio esta escultura tan bonita que no la había visto no me acordaba que estaba así por ejemplo esta también me gustaría ponerla en alguna parte nunca uso esta silla de creciendo en familia pero creo que con la alfombra no queda mal me gusta la curva está como queda con la parte de abajo y como encajan las patas en el hueco lo que no me termina de convencer es esto de aquí no sé si a lo mejor cambiarlo por una chimenea y me gusta este tono verde aunque también está en azul y el blanquito también así que yo creo que el blanco mejor y el busto así este es el hueco perfecto para poner este juego de plantas en este tono me pega con las patas del sofá y podemos añadir un cojín así en esta pared podemos poner un espejo más bien blanco y este es el hueco perfecto para una mesa de ajedrez aunque por cambiar un poco podemos poner una mesa de arqueología que en verdad tiene sentido ya que la casa está llena y rodeada de piedras preciosas entonces esto me acaba de recordar que el pacto aventura en la selva tiene un montón de piedras y cosas que podemos añadir y tenemos algunas cosas así curiosas del modo depuración este expositor con esta piedra un cuarzo y una geoda por ejemplo aquí esta planta con un recolor un poco más discreto y a lo mejor en esta podemos hacer el truco que te enseñe hace un montón de interiorismo que consiste en utilizar este cuenco y subir un poco la planta y así le damos un toque distinto como por ejemplo con la base negra y las patas marrones o rosas si queremos que combinen con los detalles del salón pero no yo creo que negro queda mejor y un grifo por aquí para seguir un poco con el tema de la arqueología y todo esto me encanta cómo se ve el dormitorio desde el tejado con los tragaluces las distintas texturas creo que ha quedado bastante bonito me gustó mucho coger inspiración de esa página de twitter la cocina con el comedor se ve también súper linda y quizás lo más minimalista ha sido el salón por añadirle algún toque más podemos ponerle esto de licántropos la madera justo por aquí el reloj solar creo que es un buen sitio para ponerlo y así está un poco más llenita esta parte yo estoy acostumbrada quizás a poner un poco más de cosas ya que usamos antes las cortinas de lujo decorativo podemos añadirlas también en el salón y bueno así habría quedado el salón con los detalles finales creo que está interesante de este lado tenemos el comedor y la cocina y el dormitorio que me encantó la verdad cuál ha sido tu habitación favorita yo te diría que obviamente en la cocina el dormitorio y el exterior han sido mis favoritas si te apetece compartirme tu opinión sabes que siempre te estoy leyendo si quieres descargarte esta casa va a estar en mi galería bajo el usuario fresimer si cualquier cosa que me quieras decir sugerencias de próximos vídeos cualquier comentario aunque sea como estás sabes que siempre te estoy leyendo y siempre te estoy respondiendo muchísimas gracias por tu tiempo sabes que lo pareció un montón te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y nos vemos en un próximo vídeo chao